Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y de lo más genial. En el día de hoy te voy a estar dando la respuesta a una de las preguntas más increíbles del anime. ¿Por qué Freezer dejó vivo a Goku y a Vegeta? ¿Qué es lo que Freezer sabe de lo que Goku y Vegeta no saben? De lo que nosotros tampoco no saben porque no sabemos qué es lo que nos depara de aquí a los siguientes capítulos. Dice una cosa y te lo voy a aclarar y va a surgir también otras teorías, más preguntas también que respuestas. Así que sin más, empecemos. Aquí tenemos el manga, como pueden ver acá está el manga. Sí, pues vamos a analizarlo esta pregunta en el capítulo 87 del manga. Bien, como sí se sabe, Granola había dejado pillar a Goku y a Vegeta con Gas, ya que Gas había convertido en una de las personas más fuertes del universo con la esfera del dragón. Pero, ¿qué pasa amigos? Es que este tipo llamado Gas, pues había desgastado mucho su gran poder. Se había desgastado mucho, había dado ya el 100 hasta el 1000% de su gran poder, dejándolo pues así, de esta horrible manera, dejándolo así, como pueden ver, sin fuerzas, sin tiempo de vida, ¿verdad? Así que no le quedaba mucho, estaba muy debilitado, pero aún así tenía un poquito de fuerza. Hasta que su líder, pues le dice que mientras que él estaba pues jugando con ellos, Goku y Vegeta no lo mataba de una vez, y es por eso que pues se desgastó mucho, ¿no? Y ya no le quedaba tiempo mucho más de vida. A lo que en el otro episodio pues aparece Freezer, ¿no? A lo que Gas pues se sorprende porque la presencia de Freezer es increíble, ya que este tenía un aura de un gran poder, ¿verdad? Entonces, hasta Goku y Vegeta pues se asustan del gran poder que tiene Freezer y de su presencia también, al igual que Granola y nosotros amigos de Gas. Entonces se salió, se aparece Freezer y dice, Gas, ¿cuánto tiempo ha pasado para verte, amigo? A lo que Gas dice, ah, al parecer quieren algo de mí, ¿qué es lo que quieren? Dice Gas, no Freezer. Yo, yo, dice Gas, ¿qué hace aquí Freezer? Dice Goku sorprendidamente. Y entonces Gas pues se limita a querer eliminar a Freezer. Entonces Gas le dice, te voy a matar, hijo, te voy a matar. Y entonces Freezer le dice, jejeje, pues a ver, ven si puedes. Y ahí es donde va, Gas, dame tu Gas, dice Gas. Y entonces ahí es donde, pues se convierte Freezer en lo que ya todos conocemos en Black Freezer. Y de un solo golpe, de un solo golpe, una golpiza espectacular, pues Freezer derrota a Gas de uno solo. Sí, porque se encontraba debilitado. Y aún así, si no se hubiera quedado, pues agotado, sí, Gas, Freezer lo hubiera matado. Porque su gran fuerza, su gran poder y su nueva transformación, pues hacen temblar a Goku y a Vegeta. Y también lo sorprende. Pues queda así, queda así abatido Gas. Y Freezer, pues dice, ah, ¿me ibas a matar? No mames, güey. Entonces es ahí donde, pues, vemos que ya Freezer ha matado a Gas. Y, pues, Elec se queda sorprendido. Y Freezer le dice, recibí su llamado, Elec. Pues este Freezer ya sabía de lo que tenía planeado Elec. Y los secuaces de este, pues que querían matar a Freezer, ¿no? Para quedarse con su reinado de él. Así que, dice Freezer, déjame preguntarlo de nuevo. ¿Qué es lo que quieren de mí? Y Elec, pues, todo sorprendido, todo idiota. Le dice, no, no, nada, nada, Freezer, perdón, no, le rega, ¿no? Y entonces, Goku y Vegeta dice, ya, vaya, acabo con Gaste un solo golpe. No puede ser, ya que me hicieron venir hasta aquí, dice Freezer. Espero que tengan un buen motivo, o no lo perdonaré. A lo que Elec se sorprende demasiado. Y está muy angustiado, dice. Parece que hubo un malentendido. Lo siento, olvidémonos de nuestro negocio por hoy. ¿No será que pretendas usar a Gas para matarme? O sea, que pretendía. Y sí, exacto, está haciendo correcto. Malentendido, eh, dice, ¿no? Gas ahora ya no es más que arena y polvo. Lo siento mucho, le dice Freezer, ¿no? Y ahí es donde, pues, Freezer se acerca a Elec y le dice, te usé para mi ejército desde hace 40 años. Y sabía de tu ambición, pero te dejé hacer lo tuyo. Porque Freezer quería saber hasta dónde llegaba, ¿verdad? En este universo no hay nada que yo no sepa, dice. No, no puede ser, dice Elec. Y, pues, como por ejemplo, que tú eres el más débil de los hermanos Heitz. Wow, eso es increíble. Y ahí es donde, pues, el main Elec trata de atacar a Freezer. Porque le dice eso, ¿no? Muy furioso. Y ahora que Freezer le detiene y, pues, le lanza un gran poder que hace ceniza y hace nada a Elec, ¿verdad? Y ahí es donde Freezer se dirige después. Ok, pues, a Goku dice, oh, pero, si están ustedes aquí, le dice, ¿no? ¿A qué te refieres? Le dice Freezer a Goku. Oye, Freezer, ¿cómo pudiste matar a Gas? ¿A qué te refieres? Le dice Freezer, ¿no? De este universo a Jack Tien, no dice. Se supone que debería ser incluso más fuerte que tú. Gas se había convertido en el guerrero más fuerte de este universo, le dice Vegeta. Hasta este, hasta hace poco, dice Freezer, estuve en un mundo de otra dimensión. Así que probablemente yo no existía en este universo en ese momento. Wow, pero mira lo que dice acá Freezer. Hasta hace poco estuve en un mundo de otra dimensión. Así que probablemente yo no existía en este universo en ese momento. Pues aquí cabe una teoría de que Freezer, al estar entrenando, se haya ido, o al estar buscando dónde entrenar, por cierto, ¿verdad? Y convertirse en el más fuerte de todos, se haya cruzado en otro universo. Y pues este, en ese universo paralelo, se haya hecho más fuerte, ¿verdad? No sé, ¿qué opinas tú? Y pues Goku dice, un mundo de otra dimensión. ¿Qué es eso? Dio la casualidad de que un planeta que conquisté había una habitación. Wow, ¿vieron? Aquí es donde cuenta Freezer. Que dio la casualidad de que un planeta que conquistó había una habitación de un tiempo fluye diferente. Aquí nos dan ya la respuesta. Una sala del alma y el tiempo, dijo Vegeta. Estuve entrenando allí durante 10 años. Y así es donde se pudo ser más fuerte. Y a lo que Goku y Vegeta se sorprenden, ¿no? Más fuerte, necesitaba ser más fuerte. No podría permitirme seguir perdiendo contra los Saiyajin. Y es ahí donde les muestra Freezer, el Black Freezer, la nueva transformación. A lo que Goku y Vegeta se sorprenden mucho. Ya que se le revela su nueva transformación. Que es muy poderosa. Y él dice, me costó mucho conseguir esta forma. Y ahí es donde le dan la prueba de que el Freezer, amigo y amiga, es el emperador del universo. Pues, el ser más poderoso se convierte en el más poderoso. No de todos, sino del universo también. Pero eso solo hasta el momento. Les da una madriza, una paliza a Goku y a Vegeta. Y dice, parece que mientras que ustedes estaban jugando en este pequeño planeta, yo me hice más fuerte que ustedes. Y pues los deja ir, ¿sí? ¿Y por qué? Porque Freezer dice lo siguiente. Mi objetivo esta vez no son ustedes. Ojo, mira lo que dice Freezer. Mi objetivo esta vez no son ustedes. Así que los dejaremos aquí por hoy. Entonces, luego Freezer va hacia los empleados de Elec. Les propone trabajo. Estos aceptan. Y luego, pues, Goku y Vegeta se dirigen hacia el Nameku y hacia Granola. Sí, ya que el Nameku está totalmente, pues, abatido. A lo que Whis también llega, ¿no? Y, pues, hace que se recupere el anciano. A lo que este, pues, este, le agradece mucho y todo ello, ¿no? Y, pues, parece que al fin terminó, dice Whis, ¿no? Entonces, ahí, pues, Whis le dice que, pues, el vio de la destrucción, Vince, quiere, pues, este, un platillo, ¿no? Pero que no sabía hacer. Bueno, entonces, esto ya es un poco de relleno, ¿sí, hermanos? En esta serie. En este momento de este capítulo del manga, hermanos. Y, pues, este, este es épico, hermano. Este es épico. Porque antes de irse Goku con Vegeta en Nameku le dice, Oye, hijo de Bardock, no dejes olvidado esto. A lo que Goku, pues, lo recibió. Y era el radar, ¿no? Para, pues, el que calcula los poderes. En los cuales quedó grabado, pues, toda la escena anteriormente de que Bardock había salvado a Granola. Pero no a su madre, sí, lamentablemente. Y también había salvado al Nameku, el ancianito este. Entonces, ya se van, se despiden, ¿verdad? Y Goku le hace una pregunta. Oye, Wiz, el guerrero más fuerte del universo que mencionó el pez oráculo era Freezer. Y Bill se dice, quizás sí. Pues, puede, pero puede que haya nacido otro guerrero más fuerte en algún lugar de este universo. En serio. Entonces, tendré que entrenar más duro y más fuerte, dijo, ¿no? Así es que hay que seguir haciendo esfuerzo. La respuesta de por qué dejó con vida a Goku y a Vegeta es porque hay un nuevo y gran guerrero. Un poder. Pero sí, sí, igual, pues, ya sabe, al parecer, quién es supuestamente o aunque no. Y, pues, si lo supiera, pues, no quería decirle a Goku y a Vegeta. Porque tal vez, pues, Goku y a Vegeta, pues, se hagan mucho más fuertes y, pues, así, pues, este, pelear parejo con Freezer. Freezer puede que derrote al guerrero más poderoso y después se encargue de Goku y a Vegeta. Y eso sería una épica y gran batalla, ¿verdad? Entonces, con la película que también se nos dio a conocer, Paul, ¿verdad? De Dragon Ball, en la cual Gohan se convierte en Gohan Bestia. Pues, yo diría, hermanos, o no sé tú, amigo y amigas, que yo tengo a dos guerreros. O a tres, perdón. Tengo a tres guerreros, Saiyajins, que, pues, este, yo diría que puede que sean ellos. El guerrero más poderoso sería Gohan, sería Vegeta o que el guerrero más poderoso, pues, sería Gogeta, en este caso. Eh, bueno, ¿cuál de estos tres para mí que es? A mi parecer sería Gohan, Vegeta o, este, Gogeta, ¿verdad? Pero, ¿por qué Vegeta, me dice? Ustedes, ustedes se preguntarán, ¿por qué Vegeta? Porque Vegeta, pues, tiene en casi, casi, pues, dominado el Ultra Ego, amigos. Solo que le falta un poquito mantenerlo ahí, ¿verdad? Ahora, no te digo que Goku, porque Goku, pues, terminó demasiado, muy, muy cansado en una pelea de Moro. Y más lo que fue a entrenar, pues, y lo que pasó aquí, hermanos, con Gas y con Granola. Goku ya estaba demasiado fatigado. Entonces, a lo que Goku necesita ahora es recuperarse mucho más para que venga con más fuerza. Puede que Goku por ahí esté entre los más poderosos, ¿verdad? Pero los que están, pues, a otro nivel, digamos, un poquito más poderosos que Goku, son los ya mencionados. Eh, Gohan, Bestia, Vegeta. Y puede que Goku y Vegeta hagan la función para así poder destruir al guerrero más poderoso. Otra vez a Freezer también, ¿verdad? Así que, todo esto depende de la historia en la cual se siga, pues, este, con esto de, pues, este, seguir haciendo los dibujos, ¿no? Toyotaro y Akira Toriyama, obviamente el creador con las ideas. ¿De quién podrá ser este increíble, pues, poderoso guerrero? O tal vez puede que lo veamos en Dragon Ball Daima. No lo sé, no se sabe, pues, puede pasar de todo aquí en Dragon Ball, hermanos. Así que, bueno, ¿quién de ustedes, pues, déganmelo saber en la caja de comentarios, sería el guerrero más poderoso de la que habla Freezer? De la que habla Whis y el oráculo también, ¿verdad? Así que, ¿quién será para ti los guerreros y Freezer más adelante? Tal vez puede que se digan Jiren, no lo sé. Déjenme los amaneos ahí en la caja de comentarios, amigos y amigas. Sin más, nos vemos hasta un próximo video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejarme tu gran like. Y también compartir con todos los conocidos este gran video. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.